Hola amigos, yo soy Edgar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Richie. Yo soy Denise, nosotros somos Belanova y estamos aquí en 20 minutos para responder todas sus preguntas. Es para ti Denise, dice, nunca había escuchado de vosotros. Qué chica tan preciosa, casi me enamora a primera vista. Muchas gracias, un beso desde México. Espérame, espérame. Espero que puedas escuchar nuestro disco Fantasía Pop. Sí. Sí. No. Yo no adoro un juego de chiquitos. Headlights. Yo ayer por la noche escuché uno que se llama Cut Copy. Yo ayer escuché los éxitos de Rick James. Hace dos meses. Veinte días. Yo igual también, hace veinte días. Fue como a los doce años. Fue una persona mayor que yo. Fue a meter a la cárcel. La deberían haber metido a la cárcel. ¿Tú con alguien de doce o tú de doce? No, yo de doce años, yo de doce años y una prima mayor que yo. ¿A qué hora me tengo que levantar? ¿Qué último pensamiento del día? No lo puedo decir. A mí a Dayi Bowie. A mí a Vivian Wasu. A mí me hubiera gustado conocer a Mozart. A mí me decían Cacayo. A mí en Ana. A mí Albina. Digo, lo más que hacía era que, de niño, de niño, niño, mi biberón. Así se dice biberón acá. Se lo daba a mi mejor amigo y él se tomaba todo y ya, mi mamá ya pensaba que ya había comido. Una vez estábamos en el salón de clase y había una niña con el pelo largo. Y mientras estábamos viendo había como unos barrotes y le agarré el pelo y se lo amarré. Y ahora que se bajó, se quedó, no se quedó colgada, pero sí se quedó ahí amarrada. Es una vagancia de, se quedó ahí. Mujer ideal yo creo que es con la persona que estoy casada actualmente.